Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Trabajando, ¿no? Sí, estoy feliz No dejes de trabajar No, no voy a dejar mientras pueda ¿Qué ley? ¿Ni ocho cuartos me está usted hablando? ¿Qué es la ley? Lo que ustedes quieren es que yo me muera No ¿Qué saben lo que quieren? No tienes ni un invierno en la cara, ni un invierno en el espíritu Bueno, no tengo Era que he tenido una vida muy rica de experiencias Y ahora pues en escena es todo bastante más fácil Porque recuerdo, todos me vienen recuerdos y los puedo Hacerlos de verdad Tenemos un modelo Un modelo en una actriz Que es el que tenemos que seguir Que tiene que ser el faro de nuestra vida Y que tiene que ser el faro de todo aquel que quiera Seguir adelante Sabéis que estoy hablando De nuestra querida admirada No sé dónde estás O si estás Asunción Balagueño Que los proyectos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que cerola Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Gracias por ver el video